Venga amor de mi cariño, siéntese en esa silleta Aclaremos el asunto por el cual vive molesta Anda como en algo raro, no sé a quien le saca fiesta Pero creo que a mi no sea, venga y se me manifiesta Hace tiempo usted no busca ni darme un beso en la jeta Ni me da los buenos días cuando a mi lado despierta Solamente hay un papel que firmaste muy contenta También puede firmar otro, ya yo le hice la oferta Sepa usted que mi apellido es algo que se respeta Tanto regar tu cariño para ver como hoy se seca Tanto nadar en el río, ahogarme en forma completa Buena yegua que tenía y me rompió la falseta Se quiere ir con Toicilla y misa pero se acuesta Que espera está abierto el falso y las cartas en la mesa Música Escuche bien lo que he dicho pa' que no esté descontenta Por el bien de nuestros hijos Le voy a hacer esta oferta, no le voy a dejar todo Para que ande a rienda suelta disfrutándolo de ellos Con el que a usted se le ofrezca Quince y último tendrá su buena plata en la cuenta Le voy a dejar el carrito para que usted haga sus vueltas De llevarlos y traerlos a la escuela y a la iglesia Como yo trabajé duro, me llevo la camioneta Quédese usted con la casa, la finca es mía completa Ya aquí no hay nada que hacer Se le volteó la carreta Donde estaba el colgadero Se ha partido la vigueta Ya no andemos con rodeos Quitémonos la careta A partir de hoy hablaremos De asuntos que me interesan Firmaremos el divorcio borrón Y nuevo a la cuenta